La economía hoy se encuentra en un proceso de recuperación de economía argentina. Recordemos que hace menos de un año hubo un cambio de gobierno y de manera de encarar los aspectos económicos. No es ajeno a la economía de cada uno, de que en los primeros meses del año se vivió una recesión, una baja en la actividad económica, y hoy en principio se estarían viendo algunos signos de recuperación. Desde el equipo económico del gobierno todavía, bueno, dicen que faltan mucho, pero bueno, algunos brotes verdes, como se suele decir, se están viendo. La verdad que estamos en un momento impensado 12 meses atrás. Es decir, si en diciembre del año pasado nos juntábamos y decíamos que el dólar iba a estar al nivel que estaba hoy, que la inflación iba a estar al nivel que estaba hoy, la verdad que era muy utópico pensarlo. Hoy se están logrando esos pequeños, grandes avances, pero eso no quiere decir que estamos bien todavía. Queda muchísimo por recorrer, pero bueno, en principio la dirección estaría siendo la correcta, con todavía mucho camino por recorrer y muchos ajustes por hacer en ese sentido. Lo importante siempre es tener claro qué es lo que, dónde está parado uno y hacia dónde quiere ir. Más que nada en relación a los ahorros o a las inversiones, ver eso, nunca tratar de, nunca perder el foco, tratar de siempre estar enfocado y tener claro cuáles son los objetivos personales de cada uno, porque los objetivos de una persona no son los mismos que la de la otra. Este último tiempo con la calma del dólar han surgido muchas preguntas, en el sentido, bueno, toda la vida acostumbrado a ahorrar en dólares, este último tiempo el dólar está perdiendo, si quisiese llamarse de esa manera, perdiendo contra el peso, bueno, ¿qué hago? Bueno, en ese sentido las recomendaciones, como te decía antes, tratar de mantener el foco, tener claro qué es lo que quiere cada uno, cuál va a ser su objetivo de inversión y en ese sentido tratar de actuar en consecuencia, pero nunca perdiendo de vista cuál es el objetivo particular de cada uno. En la economía argentina sabemos que es muy variable, que es muy volátil, como te decía antes, queda todavía mucho camino por recorrer, hay mucha incertidumbre todavía por lo que va a pasar, hay algunas cuestiones que no terminan de resolverse, como es el tema del cepo cambiario, entonces lo importante es tratar de actuar de manera calma, tener un horizonte de inversión y tratar de seguir siempre ese plan de acción, no darse vuelta de un momento para otro, según las noticias de corto plazo. Bueno, ¿cuáles son las consultas que te llegan a vos, a tu estudio? Bueno, un poco eso, qué hacer ahora con básicamente con todo este tema del blanqueo, también se vio mucho el tema que aparecieron muchos dólares, que la gente lo tenía claramente, pero que por una cuestión impositiva no lo podía usar, bueno, se aprovechó mucho esta herramienta de blanqueo para blanquear, para exteriorizar esos ahorros, y bueno, ahora en principio estarían disponibles como para poder invertirlos y volcarlos, o ya sea o a la economía real, o al mercado de valores, que en una segunda instancia terminarían volcándose a la economía real. Lo bueno, si se puede ver el lado bueno a esto, es que la gente empezó a ser consciente que el dólar también tiene un costo de oportunidad o también pierde poder adquisitivo, entonces es importante, ya sea que uno ahorre en pesos, o en dólares, o en otra moneda, tratar de tener algún retorno en ese sentido. Bueno, ¿cuál es la situación a futuro en cuanto a la economía argentina, si es que se puede proveer algo? No, prever es difícil, a lo mejor se puede proyectar en base a algunos supuestos, hoy por hoy el tema principal es el tema del cepo, la cuestión principal ahí que anda dando vueltas es cuándo se va a sacar el cepo, hay dos posturas entre los economistas, algunos dicen que va a estar próximo a sacarse en los próximos meses, otros dicen que se va a esperar hasta después de las elecciones del año que viene, por una cuestión de traslado precio, porque cuando se elimina el cepo habría un shock inicial de convergencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo, eso haría que suba el dólar oficial, hoy hay una diferencia de un 15-20% y eso en principio se trasladaría a precios, y hoy por hoy lo que parece ser el principal objetivo del gobierno, que es controlar la inflación, les jugaría muy en contra, y más que nada pensando el año que viene en las elecciones. Por eso a priori lo que se está viendo en el mercado es que el cepo se va a mantener un tiempo más, que el gobierno va a hacer todo lo posible para seguir controlando y bajando la inflación, que hoy está en un nivel de un 3,5% más o menos, tratando de bajarlo, y cuando se den las condiciones para salir del cepo, que esa condición va a ser justamente que la inflación baje, ahí es cuando en teoría se sacaría el cepo y con eso se trataría de lograr una normalización de la economía, porque hasta que no se saque el cepo no van a entrar capitales extranjeros, y un poco para crecer hace falta ese empuje o esa ayuda externa. Entonces hoy todos estamos a la expectativa de cuándo baje la inflación y cuándo se saque el cepo.